Música El Instituto de la Cultura Tradicional Manuel González Herrero ha entregado esta mañana en el Salón de Plenos de la Diputación sus becas de investigación, que este año financiarán los trabajos de Isabel Rodrigo en la categoría de jóvenes investigadores, Fuencisla Álvarez en categoría de tema libre y la de Juan Delgado en la categoría del tema preestablecido. Yo creo que una beca de estas es un impulso muy positivo para cualquier investigador, para cualquier docente, como es en mi caso, en el currículum que hay que hacer para la universidad. Es muy importante tener una beca de estas características, un apoyo como el que da la Diputación Provincial en estos casos es muy importante, te dan una cuantía económica que viene muy bien para la investigación, te dejan investigar sobre lo que tú quieres, lo que te gusta y bueno, pues siempre es muy positivo que existan estas iniciativas y bueno, que te lo den ya es una cosa de agradecer profundamente. A mí me llama la atención cómo han pervivido, cómo voy a intentar demostrar que han pervivido danzas que estaban enraizadas en la cultura popular desde el siglo XVII y XVIII y que han permanecido en otros contextos durante tantos años y que actualmente se mantienen vigentes y conservadas por parte del interés de las poblaciones. Mi interés por la investigación viene desde hace bastante tiempo, he estudiado tanto en Salamanca como en Madrid, en contextos de investigación etnográfica y actualmente esta oportunidad de las becas del Instituto me han resultado muy atractivas precisamente por el tema propuesto, cantos petitorios y rogativas en la provincia de Segovia que es un tema para el que me siento preparado y además muy ilusionado de trabajar, así que no tuve más opción que presentarme. ¡Gracias!